Sí, aceptamos los 5 pesos. ¿Cómo ves el movimiento? A ver, teniendo en cuenta que el 31 de enero se corta, digamos el Banco Central ya empieza solamente a cambiar a partir de febrero, ¿ves que hay más movimiento de 5 pesos? ¿La gente como que se quiere deshacer o no? En nuestro caso, con respecto a los 6 de junio, no. No ha cambiado el movimiento, es normal, digamos. Una vez que vienen y me pagan con 20 billetes ponerle 5 pesos, no. Es normal nomás. Y como nada más está, sí es plata. Lo que venga. Lo que venga, moneda, lo que sea, todo aceptamos. Bueno, ¿ves que hay más movimiento por ahí de 5 pesos que la gente se quiere desprender un poco, teniendo en cuenta que es el último mes que va a correr? Sí, guardan los billetes de 10 y te dan los 5, pero bueno, hay que agarrar. ¿Hasta el día 31 se agarra 5 pesos? Hasta la tardecita. Gracias. El otro día. Bueno. Sí, aceptamos 5 pesos todavía. Hasta que se termine, aceptamos todavía, sí. ¿Cómo ves el movimiento por ahí de este billete? ¿La gente se quiere deshacer? ¿Viene, te compra y trata de darte todos los 5 pesos? ¿O se mantiene ahí bien el margen? Sí, pregunto a muchos si aceptan todavía. Porque dice que hay muchos locales que ponen carteles que no se aceptan 5 pesos, pero nosotros todavía aceptamos y tomamos. La gente se intenta deshacer más que nada. Viene y dice, te doy 5 pesos, te doy así, bueno. Pero lo aceptamos todavía, así que todo bien. Hasta ahora sí, hasta el 31 de enero, como lo dicen, sí, aceptamos. ¿Ves que por ahí la gente se está deshaciendo un poco más de los 5 pesos o se mantiene tranquilo el tema? Por ahora nosotros, como te había dicho, estamos sufriendo un poco porque no estamos consiguiendo los 5 pesos, pero creo que está todo tranquilo. Bueno, esperemos que hasta el último momento no aparezcan obviamente con todo, pero está tranquilo, para mí está tranquilo. ¿En el rubro todavía sirve el 5 pesos para el cambio? ¿Van a necesitar la moneda sí o sí? Para el cambio sí. Acá, acá sobre todo acá, sí se necesita mucho para el cambio. Hasta el 31, hasta el 31 de enero recibimos acá en el kiosco, lo de 5 y 6 es lo que hay en todo lado, todos los negocios te dicen lo mismo acá, hasta el 31 se recibe. Bien, contanos si por ahí ves que hay más movimiento de 5 pesos en la calle, como que la gente se quiere deshacer o está muy tranquilo todo. Sí, no, todos te pagan con 5 pesos. Todos los que tienen 5 pesos te dejan 5 pesos, así que termina la caja y a contar 5, 5, 5, 5, sí. ¿Y cómo le sirve? ¿Ustedes le sirven, me imagino, todavía el de 5 pesos, por eso aceptan? Y ahora este cambio de moneda por el billete, ¿cómo le va a tocar a ustedes? Y va a ser difícil porque van a haber productos que, ¿cómo haces para darle el 5? Hay que redondear o caramelos. Yo en mi caso puedo porque tengo caramelos, no tengo 5, le doy caramelos. ¿Y la gente acepta el caramelo por los 5 pesos? Y hasta ahora no, porque no he probado, porque yo recibo hasta el 31, pero después vamos a ver la actitud que va a poner, pero si no, tenés que redondearle.